Tengo a mi lado a Damaris Patrocinio, una de las activistas dominicanas más influyentes en el juego de poder de República Dominicana. Y la traje porque quiero que ella me hable con lujo de detalles de algo que a simple vista parece absurdo. La entrega por parte del gobierno dominicano de Luis Abinader de un contrato a una empresa canadiense haitiana para dirigir la confección del sistema de seguridad a nivel de software del muro que se está construyendo en la frontera. Damaris, explícame desde la A hasta el final, ¿cómo se da esta, digamos, algo que parece como irreal? Primero, gracias a Neudis por invitarme a esta tan escuchada plataforma con tan excelente contenido que tú das siempre y con buenas primicias. Mira, eso es un tema complicado porque nosotros no lo entendemos, pero es cierto. Lo grande del caso es que un contrato que se entrega a esa compañía canadiense con personalidad jurídica en la República Dominicana, y no solo, sino que sus directivos son de nacionalidad haitiana, un contrato por 62 millones, casi 63 millones de dólares para que diseñen la parte tecnológica del muro, nos tiene que llamar a suspicacias. Pero más suspicacias debe darnos a nosotros, que en este momento histórico en el que estamos pasando nosotros, cuando el presidente sabe todo lo que ha sucedido aquí, se le entregue el Ministerio de Defensa, dirigido por Díaz Morfa, que todos sabemos que es un agente de confianza del expresidente Hipólito Mejía Domínguez, que tiene una influencia increíble en este gobierno y en las decisiones que se toman. Pero también llama la atención a que los medios de comunicación tampoco se han hecho eco de algo como esto, porque, señores, la gente no está entendiendo. ¿Tú te imaginas que ellos decidan instalarle un sistema de inteligencia a esa tecnología para espiarnos a nosotros? No es solo la tecnología del muro, es que puede estar incluida ahí. Entonces, ese es real entonces, que ya nosotros lo sabemos, que sí, que hay un acuerdo, hay un acuerdo entre los organismos internacionales para definitivamente terminar la fusión que hace mucho tiempo comenzaron de la República Dominicana con Haití. Hay un floreteo, hay como un picar de ojo, y eso ya es evidente aquí y en los organismos internacionales. Mira, escuchándote, me surge el tema de que en Haití, y la gente no sabe esto, hay varias familias que llegan desde Oriente Medio que vienen de Siria, vienen del Líbano, son exageradamente ricas, no son haitianas, son gente, repito, de Oriente Medio que va a Haití y hacen negocios allí, y hay una a la que es libanesa, que de hecho fue llevada al Palacio Nacional cuando el presidente Luis Abinader ganó. Ellos le hicieron un reconocimiento en pleno Palacio Damaris, reconociendo a Luis Abinader como uno de los de ellos. Y yo tratando de buscarle una explicación a este absurdo, lo que se me ocurre, a modo de digamos de hipótesis, es conectar a esa familia libanesa con el Luis Abinader, que no es dominicano, sino con el Luis Abinader que es descendiente de libaneses, y que esa familia haitiana, pero que viene del Líbano, le hace un reconocimiento al presidente en nuestro Palacio Nacional. Yo no sé si la conexión para que ese negocio se lleve a cabo surge a través de, digamos, de ese parentesco de poder, si cabe la expresión. Mira, creo también que hemos escuchado sobre eso, y todo es posible, porque, como tú bien lo has dicho, Neodes, son libaneses ambos, y no se entiende cuál es el cordón umbilical que ata Haití con estas autoridades, porque es un entreguismo completamente, y estamos viviendo en un momento histórico muy, muy, muy marcado. O sea, esto es significativo lo que pueda pasar ahora. Pero a mí no me sorprende, porque si nos ponemos a estudiar los objetivos sostenibles de la Agenda 2030, y tú te vas al 10.37, ahí habla de todo lo que es el tema migratorio, y que se debe cumplir ese artículo de ese ODS, que es el ODS-10. Y ahí está claro lo de la fusión, solo tienen que buscarlo. Lo que pasa es que ellos no te dicen fusión, y te lo ponen de todas maneras posibles, para que nadie lo entienda, pero que sí sabemos que es eso. Pero ahí no se están refiriendo específicamente al caso particular de República Dominicana y Haití. Lo que pasa es, Aneu, que si tú te pones a calcular, si tú te pones a calcular, esos son ODS generales, cada quien lo aplica en su país, lo que debe hacer. Pero no vaya más lejos. En la 52 Asamblea de la OEA, a nosotros nos acusaron de apátridas. ¿Y qué dijo República Dominicana? República Dominicana no contestó nada. Y nosotros solo cuestionamos al embajador, al mismo embajador José Fiallo, de por qué República Dominicana no había mencionado nada cuando ellos sabían que eso era mentira. Porque nosotros no tenemos apátridas en la República Dominicana. Aquí no hay un solo dominicano que no tenga documento. Pero tú sabes, Damaris, que en el año 2012 se barajó una intervención en República Dominicana, precisamente usando como excusa eso que menciona. Así que el bajadero, y no lo estoy defendiendo, estoy simplemente haciendo honor a la historia que no se cuenta, pero fue así. El bajadero que buscó Danilo Medina para impedir el mal mayor que era la invasión fue la famosa ley conflictiva, polémica en sectores conservadores, la famosa ley de naturalización que tanto debate suscitó en nuestra sociedad. Ese fue el bajadero, esa fue la solución que pudo buscar Danilo Medina para que la República Dominicana no termine invadida, acusándonos de irrespetar los humanos derechos de los vecinos. Ven en ese dado, Damaris. Sí, mira, mira, Neudis. Todo el mundo sabe que si Danilo Medina hubiese querido buscar una solución como se debió hacer cumpliendo la Constitución, él no tenía que hacer esa ley buscando un bajadero. Lo que pasa es que aquí, cuando están en campaña, son enamorados de las leyes, enamorados de la Constitución. Cuando llegan al poder, se les olvida que hay una Constitución y la Constitución habla muy claro de quién es dominicano y quién no es dominicano. Entonces aquí lo que hay es que cumplir la ley de migración, aquí lo que hay es cumplir la Constitución, porque aquí tienen que siempre buscarle un bajadero para hacerlo mal hecho. Y es lo que está haciendo este gobierno también, buscando bajaderos, buscando tapaderos, ¿para qué? Para hacerlo mal hecho. Aquí lo que el presidente tiene que dejar de hablar fuerte encima de una mesa y dar el golpe arriba de una mesa y ponerse los pantalones bien apretados y defender a este país que fue el que lo escogió para presidente, defender esta soberanía de nosotros que estamos invadidos. Aquí no cabe un haitiano más. Y digo haitianos porque los otros que vienen de otros países no vienen a reclamar aquí documentos, no vienen a pisar nuestra bandera, no vienen a adueñarse de nuestro sistema sanitario ni nuestro sistema educativo, no vienen a adueñarse de todos los empleos de aquí. Entonces aquí definitivamente hay que ponerle un paro ya a ese tema de la invasión haitiana que no es más que sustitución de población. Ni siquiera fusión. No, es sustitución de población, Aneudiel. Esa no me la conocía. Según las leyes internacionales, hay una ley internacional, un tratado internacional que dice que si por ejemplo Dajabón, la mayoría de los ciudadanos que viven en Dajabón son haitianos, ya la ley internacional estipula que eso ya pertenece a Haití porque la mayoría son haitianos. Y aquí tenemos cinco provincias que hay más haitianos que dominicanos. ¿Cuáles son? Mira, aquí tenemos Pedernales, Elías Piña, Montecristi, Dajabón. ¿Cuál es la otra provincia? Hay una quinta provincia y son todas de la frontera. ¿Cuál es la otra quinta provincia que es de la frontera? Y ya estamos perdiendo el este. Ya estamos perdiendo Bávaro. En Bávaro hay uno de los asentamientos más grandes en este país de haitianos que es Friusa. O sea, tú solo tienes que irte un cualquier día a las ocho de la mañana al cruce de los manantiales en la carretera de Bávaro Punta Cana para que tú veas lo que pasa ahí. Eso es camiones, camiones, camiones de haitianos ahí en esa parada. ¿Cómo es que aquí, de que están buscando, dice migración, encontramos 27 haitianos en un autobús. Vaya ya a los manantialitos, a ese cruce, y ahí va a encontrar miles de haitianos. Usted puede llenar por lo menos 100 autobuses ahí solo, nada más, con esos que están ahí. Esto es realmente desesperanzador. Es que eso es así y no es solo eso. El empresariado de aquí se niega a cumplir el 80-20. Hay que darle un giro a ese debate porque es que el 80-20 no surtió efecto, no lo va a surtir. O sea, hay que buscarle una reformulación a ese tema que de repente no tenemos respuesta para el mismo. Ahora, en el plano, digamos ya local, otro tema que está en el tapete es el de los videicomisos. Pero los videicomisos fueron aplicados en el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué diferencia a estos videicomisos de los de Danilo? Que de repente estos lucen más polémicos. Bueno, lo que pasa es, yo no manejo mucho el tema del fideicomiso, te voy a aclarar, te voy a decir aquí lo que yo he escuchado, lo que he leído. En esta nueva ley del fideicomiso hay artículos que han incluido que parece ser son dañinos a nuestros bienes, a nuestros activos como nación. Bueno, escuché, creo que lo tengo por ahí, te lo voy a buscar, donde decía un reconocido economista, decía él que las deudas contraídas con el fideicomiso eran de la nación, pero que los bienes eran de los empresarios. O sea, que la deuda contraída por los empresarios, si no funcionaba el fideicomiso porque no tenía utilidad, entonces el país tenía que pagar esa deuda. Y escribió el señor Narciso Isaaconde, que no es de mi agrado, porque tú sabes que ha bebido de la izquierda toda la vida en torres con relojes buenos y con iPhone, dice él que el artículo 5, párrafo 2 de la ley de fideicomiso, autoriza al presidente a asociar a empresas públicas al capital privado, vía APPS u otras modalidades, y en el párrafo 7 dice, a enajenar o traspasar bienes estatales en favor de empresas privadas. Igual le da licencia para endeudarse. Escribe él en su cuenta. Entonces, estamos hablando de algo bien peligroso. Eso es peligroso. Entonces, los fideicomisos, yo no sé por qué hay que hacer tanto fideicomiso. Yo hablaba con una diputada anoche y le preguntaba que ella tenía la comisión de fideicomiso. Y yo le decía, pero tú estás clara de lo de fideicomiso. Y me dice, Amari, que todo lo que están diciendo es mentira. Digo, así, y es mentira. Y digo yo, Amari, es que no hay dinero. Digo, que no hay dinero. ¿Cómo si no hay dinero? Claro que hay dinero. Si este país, si este gobierno ha tomado tanto dinero prestado, ¿dónde está? Lo que pasa es a Neudi, que aquí van a construir una carretera a X provincia y se gasta de publicidad la misma cantidad que con la que se puede construir otra carretera. El gasto de publicidad aquí es desmedido, desmensurado. En el presupuesto incluyeron ocho mil millones de dólares, de pesos, ocho mil millones de pesos para promover aborto e ideología de género y Agenda 2030. ¿Tú crees que eso es posible? Y así, tú te pones a mirar la partida del presupuesto, que ellos han aprendido muy bien en los últimos años ellos. Parece que tienen buenos técnicos porque ellos te disfrazan las partidas. Ahí como para que tú no entiendas para qué lo van a utilizar. Entonces, aquí lo que hay que empezar es a cortar gastos, gastos y eliminar botellas y eliminar inclusive ese clientelismo populista que hay aquí. Y ahora el presidente se la pasa repartiendo el dinero que no es de él. Ahora le va a repartir a la junta de vecinos. ¿Para qué son las juntas de vecinos? Las juntas de vecinos se van a convertir en centros reeleccionistas porque le están dando dinero. Entonces, hay que terminar con eso, señores, con lo que se le da aquí a supuestamente a las personas vulnerables. El bono luz, el bono gas, el bono de esto, el de lo otro, la tarjeta solidaridad. Señores, ¿vamos a crear fuentes de empleo? ¿Por qué no creamos fuentes de empleo? Y decimos, bueno, de San Cristóbal vamos a poner una industria. Vamos a ver cuántas personas le estamos dando bono luz, bono esto, bono aquello. Vamos a crear una fuente de empleo ahí para que esas personas tengan un trabajo digno. ¿Por qué no tecnificamos el campo? Para que las personas regresen al campo a producir. No, nada. ¿Sabes por qué no le conviene a ningún presidente? No a esto, no. A ningún gobierno le conviene tecnificar el campo ni producir fuentes de empleo. Porque ¿con quién se va a reelegir? ¿Con quiénes se van a reelegir? Bueno, con los agradecidos. Ah, ¿con los agradecidos ahora? Sí, lo que tú dices, lo que tú dices es generación de empleo, tecnificación del campo. Imagino que esa gente va a votar por el gobierno. Ajá, pero eso no es lo que yo quiero hacer porque aquí una de las características de todos los gobiernos latinoamericanos es darle dádiva a las personas para que se mantengan ahí enchufados todo el tiempo a esa fuente. Porque mientras más bruto tú tienes a la persona, más tú lo tienes ahí pegado de ti. Por eso es que la educación es tan básica, Neude, a todos los niveles para que la gente no deje esa brutalidad que por 500 pesos tú vende tu bota. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú vender la nación por 500 pesos y tú sabes por quién tú estás votando. Y tú votas por narcotraficantes para el Congreso, para la Cámara de Diputados, para el Senado. Votas por narcotraficantes para las alcaldías, para los regidores, por el amor de Dios. ¿Cuándo se va a terminar esto? Bueno, Damaris, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y darnos o ampliar este tema de entrada que fue lo de la concesión, si cabe a una empresa canadiense, haitiana, para que maneje el sistema de software vigilancia del muro fronterizo. Y nada, sé que tienes una agenda activa con los temas pro vida, por así decir. ¿Alguna actividad cercana, por cierto, en esa línea? Tenemos varias actividades, ya viene aquí ahora para el 8 de marzo, tenemos un seminario en el Día Internacional de la Mujer, que es Mujer y Liderazgo, que ya vamos a estarlo promoviendo. Y viene la Caravana Celeste por la Vida, la Familia y la Nación también en marzo, y otros eventos que estamos teniendo. Es importante, Aneudi, recordar que una vez más el Código Penal perime con un informe favorable por que los políticos, llámese el Ejecutivo, no quieren que les llegue el Código Penal aprobado de manera constitucional a sus puertas, porque van a tener que aprobarlo. Por lo tanto, los votos están en ambas cámaras, pero el Ejecutivo no quiere que el Código Penal le llegue a su oficina, a su escritorio, con las dos cámaras haberlo aprobado. Bueno, y ya me imagino por dónde anda eso. Suerte, Damaris, con todo ese accionar activista que tienes acá en nuestro país, sobre todo, digamos, en el tema nacionalista. Suerte. Gracias. Gracias.